buenos días buenas tardes mis amigos de mi canal de youtube les habla de sus antonio armas técnico de regulación y lavadoras en este momento tenemos una lavadora de la marca electrolu 12 kilogramos les voy a enseñar algunos manejos algunos manejos que debemos tener en cuenta para estas lavadoras como la programación qué cuidado debemos tener con ella pero en este caso tenemos lo que los nuevos programas de los brazos ustedes ya lo conocen tenemos el hipolargénico en este en este programa hipolargénico se hace con el fin de se hacen doble enjuague para que no queden recibidos de jabón y eso le vaya a producir alergia tanto a los niños como a las personas a los niños y a las personas adultas no les vaya a producir alergia y el pre secado ese nuevo programa pre secado es con el fin de cuando necesitamos utilizar rápido la ropa nos queda exclusivamente cuando en el momento de sacarla sale lista para planchar ya no ya no ya no necesitamos colocar el alzo para secar ni el tendido para secar sale listo ese es el nuevo programa que nos va a presentar este nuevo modelo de lavadoras que nos ha llegado bueno mis amigos de mi canal de youtube como venía hablando se les voy a indicar cómo se hace solamente para lavar si la queremos utilizar solamente para lavar solamente para enjuagar o solamente para sintiogar no y le vamos a enseñar lo que es el lavado diferido como es el lavado diferido entonces prendemos aquí aquí ya le damos el nivel del agua que le queremos dar por ejemplo si es poc si es poquita ropa la podemos utilizar de uno de uno a dos cierto hasta tres podemos si es en el medio como ya tres o cuatro ya si esa alto si es bastante ropa la podemos utilizar cinco y seis ya ya lo eso depende la cantidad de ropa que vamos a utilizar si solamente la vamos utilizar solamente para el lavado este enjuague un dimos hasta que ya no siga alumbrando o desaparezca el led ya es en triunfo también hacemos lo mismo no y aquí solamente lo programamos en este caso lo programamos para 15 minutos y le damos inicio aquí y ahí nos va a llenar solamente para para enjuagar cuántos ahora cuánto se demora la enjuagada 15 minutos si solamente queremos para enjuagar ahora perdón para lavar para lavar disculpe solamente para lavado entonces solamente 15 minutos si solamente queremos para el enjuague lo que vamos aquí lo hagamos aquí programamos hacemos lo mismo ya no vamos a utilizar el lavado entonces utilizamos solamente el enjuague lo dejamos estar como está no se lo vamos a dar en polagénico que es para doble enjuague o le enjuague un solo enjuague que normal y este es en triunfo lo dejamos que desaparezca el led y solamente lo dejamos solamente para enjuagar si solamente queremos para el centrifugado entonces solamente queremos para el centrifugado que hacemos hacemos lo mismo en el lavado dejamos que desaparezca el led en el enjuague también dejamos que desaparezca el led y solamente nos va a quedar programado para el centrifugado ahí les va a comenzar a botar el agua porque muchas personas me decían que como como lo como hacía para dejarlo solamente para el centrifugado ahora les voy a enseñar cómo se deja solamente para el presecado colocamos aquí siempre que la vayamos a apagar le colocamos pausa ahora les voy a enseñar como como queremos dejarla solamente para el secado por aire entonces para el secado por aire solamente en este caso por aire entonces hacemos lo mismo dejamos que desaparezca el led en el lavado luego en el enjuague también hacemos lo mismo y esto lo programamos solamente para secado por aire aquí queda programado solamente para secado y aquí le damos inicio en este caso quedó 5.5 minutos o sea prácticamente 6 minutos entonces solamente nos va a trabajar en el secado por aire si vamos a utilizar para para el presecado solamente para el secado pues hacemos lo mismo no llevamos el lavado para que nos desaparezca el led enjuague que nos desaparezca el led y aquí solamente le damos para el presecado le damos inicio y nos va a durar casi perdón aquí me estaba como hundiendo no el tiempo que el tiempo que está utilizando aquí es mucho mayor que el que el tiempo para el secado por aire para requerir mucho más tiempo ahora lo vamos a colocar para el antiarrugas normalmente se coloca anti arrugas es cuando queremos que la ropa no nos quede demasiado arrugada todo lo programamos solamente para el antiarrugas que es el normal no lo colocamos para el antiarrugas y aparezca mucho también qué pasa con el antiarrugas en el antiarrugas nos va la ropa nos va en el momento que estás interrogando nos va a caer agua en esa por alguna de las dos de las dos de las dos entradas de agua agua si la está lavando con agua con agua fría o caliente va a combinar las dos entonces la ropa nos va a quedar menos arrugada entonces le damos aquí el inicio y ya nos queda programada para eso está más que todo en que se utiliza se utiliza muchas veces que aquellas aquella ropa que no queremos que nos quedan totalmente arrugadas en cobijas en cierto tipo de frazadas que nos quede que nos quede completamente arrugada entonces utilizamos las autorrugas bueno otra cosa que les iba a tener en cuenta para que tenga una mayor vía útil de estas lavadoras internamente muchos clientes me decían que porque mi lavadora estaba lavando en cualquier momento llegaba y se me apagaba y volvía y prendía lo que pasa esta lavora en el transformador digamos en el transformador internamente en la tarjeta aquí en la tarjeta trae un fusible térmico digamos de un amperio entonces cuando se recalienta demasiado hay personas que lavan toda la ropa quieren lavar toda la ropa en un solo día entonces cuando cuando se calienta demasiado la lavora comienza a apagarse entonces bueno que usted le dé un descanso cada dos lavadas bueno un ejemplo si va a ser cuatro lavadas en el día utilice dos lavadas y le da un descanso de 45 minutos porque porque que hace el transformador se va a recalentar el transformador y se va a recalentar los trías entonces al recalentarse se me va a comenzar a apagar y así la obra va a tener una mayor vía útil bueno mis amigos eso es lo que les quería enseñar acerca de esta lavora de letro luz agradeciéndole mucho por la atención prestada no olviden suscribirse a mi canal Jesús Antonio Adalmer Garzón técnico en liberación y lavadoras